¿Cuánto es el valor de la incógnita en la siguiente ecuación? 4x-3x más 2 igual a 5x-10 Facilito, 4x-3x es x Baja el 2 Voy a colocar igual Ahora como tengo una mayor cantidad al lado derecho En la variable x voy a colocar entonces este valor de x al lado derecho 5x sería menos x Baja el 2 Y esto ingresa aquí con otro signo cambiado Sería aquí entonces 12 Va a ser igual a 5x-x que es 4 Lo multiplico a 4 a ambas ecuaciones sería 2 entre 4 A 3 X vale 3 Este fue el video de hoy Pronto seguiré subiendo videos de matemática física Tanto como tutoriales de como tocar canciones peruanas en guitarra Quiero que se pasen por mi canal En el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música Cierto, no te olvides de estar suscrito a mi canal Y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video Gracias Sons medias Gracias por ver el video.